¡Hola, buenas gente! ¡Ey, hola a todos, chavales! Bueno, esta vez nos vamos a dedicar a hacer un vídeo exclusivo con misiones de coger huevetes. Vamos a acapar a muchos monstruos hoy. Había un perro llamado Dingo. ¡Pum, pum, pum! Conservación de Weaver. Yo no creo que sea conservación precisamente si le actualizamos huevos, pero vale. Y si rompemos alguno ya, te cagas. ¿Hacemos tortilla? ¡Venga, vamos! ¿Qué cojones? El server está de día y aquí es de noche. ¿What the fuck? Pues si eres de la vida, tío. De esta vida y de la otra, tío. Bueno, aquí hay mucha relación y todo eso, pero... ¿Para qué cojones voy a caer relaciones teniendo un mega? ¡Uy! Dios, me encanta este espadón, tío. ¡Venga, a correr! ¡A correr como malas y con él! Bueno, si os preguntáis por qué llevo este set tan raro, es porque es el set de transportar objetos. Además, el de la suerte y todo eso. Bueno, tiene un montón de habilidades. Ahora que me fijo, tengo el color azul. ¡Dios, qué mal queda con la armadura de barro, tío! ¡Dios! Hay que ver, blanco rojo. Nada, solo me tocó gato fuerte. No me tocó aterrizador ni nada de eso, tío. ¡Hostia! Tenía que haber comido, es verdad. Da igual. Nunca me acuerdo, tío. ¡Pum! ¡Los topopoderosos Kelvin! ¡Kelvis! ¿Y dónde está el Rátalos? ¡O Raitan! Lo que está defendiendo el nido. ¡Ratian! 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 Bueno, aquí están los Haggis dando por culo. ¡Pum! ¡Hala, fuera! Eliminado. Vamos a terminar. Bueno, y se pone a cortar... Y se pone a cortar de la mierda esta. ¡Dios! ¡Vamos! Vale, tengo un huevo. ¿Quién quiere tortilla? Yo quiero un huevo. ¿Tortilla? ¡Toma, tortilla! Pues yo también voy a hacer tortilla porque no me acuerdo de tomarme el mega zumo, tío. Mira, mira como corro con el huevo. ¡Mion! ¡Os adelanto a todos! ¡Oye, tío! Porque llevo... ...experto mochilero. Corres el doble con un objeto. Pues yo también corro, mira. ¡Tiki, tiki, 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 tiki! ¡Os adelanto a todos! ¡Soy Sumaker! Parece que me he puesto pantalones cagados, pero sí. ¡Corro más! Ah, mira, por cierto. A ver si me mete una hostia uno. A ver si me sale. ¡Oh! ¡No me cae el huevo, mira! ¡Eh! ¡Soy Dios! ¡No me cae el huevo! Directamente veo que no te pegas. Bueno, algún golpe tan soltado. Sí, pero no me cae por el gato fuerte. La habilidad de comer, vamos. ¡Oh, Dios! Mira, hablando de gatos. A durar, sí. ¡Enrique, que te adelanto! ¡Hala! Y se pone así. Me pongo en cabeza. Se ha puesto de adelantar el primero. ¡Eh! ¡Lo adelanto! ¡Lo adelanto! ¡Sigue los felines! ¡Oh, Dios, no! ¡Que me quieren robar el huevo! ¡Pues a Enrique le han robado un objeto y le tiraron el huevo! ¡Volvió para atrás el chaval! ¡Ah! ¡Que no ha esquivado! ¡Que le han robado! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! Yo es que lo tenía delante y vi ahí que estaba esquivando y yo... ¡Vale! ¡Lol! ¡Oh, Dios, no! ¡Esta es la parte más peligrosa! ¡No! ¡Dejarme! ¡No! ¡Vale, menos mal que no se centran en mí! ¡Bueno, palito que se estoy dando a todos! ¡Eh! ¡Soy más rápido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nada! ¡Primera completada! ¡Son tres huevetes, ¿no? Si no recuerdo mal! ¡Ah! ¡Mata doce Huggies! Voy a cargarme unos cuantos Huggies. ¡Cuidado donde pegas, eh! ¡Cuidado donde pegas! ¡Hola, brother! ¿Qué tal estamos? ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy matando a los de mis propias peces! ¡Eh! ¡Venga, espero que los mates! ¡Niou! 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 ¡Joder! ¿Cómo te lo pasas tú solo? ¡Niou! 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 ¡Es que no veas tú que vueltas a esto, tío! ¡Niou! ¡Niou! ¡Hala! Toma por culo. Cuatro de un golpe. ¿Lo matamos? ¿Eh? ¿Hay un hueve? ¿Lo matamos? Tiene que aguantar el huevete, soy yo, ¿vale? Vale. Bueno, otro día haremos el evento de los huevos, que... Hay un evento, si os preguntáis lo que hace es que te dan huevos de oro, de plata y de... Y de acero, que los puedes vender y te sueltan mucha pasta. Ah, eso está bastante bien. Sí. Además, eh... Una de sus submisiones, que es cortarle la cola a Ratian, te da más posibilidades de... Que te dan huevos de oro. ¿Eh? ¿Que cuántos gagis te quedan? Unos poquitos. Ah, no, pero puedes seguir entregando, tío. ¿Cuántos...? Ah, que es tres huevos, tú. ¿Ves? Yo pensé que eran más huevos. T-T-T-T-T... T-T-T. T-T-T-T... T-T-T. T-T-T... T-T. T-T... T-T-T-T-T. Ah, eso lo suelta siempre, esa. Ay, los amuletos, a ver si me tiran algo bueno. A ver, a mí me soltó amuletos a punta pala, pero... Mierda, mierda. Mierda, mierda, y... Joder, qué mierda todo, Teo. Bueno, este de a tres de ataque, nada, mierda. Caca. Caca, caca de vaca. Cago en la leche. Pues ahora activa directamente la otra misión. Ahora a ver si me sale. Si no me sale, pues la coges tú. Eso sí me sale. Si no me sale, pues entonces nos jodemos y nos secaremos. Pues entonces la coge el vecino. Hola, 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 grande, hola, 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 hola. Escucho, hola, 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 hola. No, no voy a meter el mega zumo. No, no, no. No, señor. A ver, vamos a jalar. ¿Eh? Ah, vale, no, no es aterrizador, tú. Que putada no está, ¿eh? Pues a mí no me sale la misión. Deslizador, nada, tío. Vale, pues se le den. Combo tal cual. Pues voy a tirar a por... Vida y ataque. A ver si me salió. Un sabor muy potente. Sí, me salió. Piro. Pintería. Tu puta madre. Ninguno útil, tío. ¿Qué da resist? ¿Hay alguna comida que da resistencia? Creo que dos de la primera página, pero es que no me acuerdo cuáles. No me acuerdo la misma. Y era solo resistencia de dragón, ¿no? Hay una que te da más 50 de resistencia y más 50 de vida, pero no me acuerdo cuál era. Es que yo suelo coger casi siempre la misma. Este va colado, a ver. No va ni poco sobrado. Ala, Dios santo, tío. Yo soy un buggy con cabeza de Huggie. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Tú eres un fantasma. Que eres un fantasma, tío. Ya está. ¿Ya? ¿Desde cuándo soy un bubu? Ya, nigga. Ya, nigga. Esto era en el desierto, ¿verdad? Es que yo en el desierto como que no he ido. Yo vendo kebabs. No mujeres, solo kebabs. Cocidos. Toma, cojo. A comer. Eres un sucio cabrón. ¿Qué? Te he cogido los huevos. ¿Casa, Chucho? Que no te escucho. No te he cogido los huevos de una hostia. Venga, se baja por aquí, ¿eh? Pringado. Tú no puedes con mis huevos, chaval. ¿Está bueno? ¿Quieres probar? ¡Hostias! ¡Llueve, hombre! Es raining man. Me llevo un tío en tío, ¿ah, macho? Ay, mierda. Si quieres metí. Si quieres metí los megazumos. Dame un megazumos. Dame uno. Ya, 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 ya. Pues vamos mal porque yo tengo uno solo. La madre que te trajo al planeta. Eh, hombre, me he traído el mío. Anda, que no. Hola, Rhinoplus. ¿Qué tal? ¿Cómo os va la vida? Bueno, os voy a matar, si no os importa. ¡It's raining man! ¡Aleluya! ¡Ay, mierda! ¡Que no he cogido el huevo! Está aquí, pringado, al lado del árbol. ¡Ay, Dios! No, que me he olvidado totalmente del huevo. Yo creía que iba con él. ¡Ay, va, Dios! Bueno, a ver. Tienes dos ahí abajo, pero eso no cuenta para la misión. Anda. Tú. Muere. Tec. ¡Cacho cabrito! Bueno, espera. Voy a ponerme más resistencia mejor. Voy a comerme las raciones. ¡Me la fuma! ¡Uy! ¿Cuál es el camino mejor para seguir? Este. Vale, ya. Vale, sí. Ya sé. Seis, cuatro, tres, dos, uno. ¡Base! Voy a ir contigo. Venga, te sigo. ¡Let's go! Boing, 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 boing. Te voy a adelantar, eh. ¡Estoy infectado esto de peliñez! ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, Dios, no! Mira. Voy a meter el óxido de nitrosis y te voy a adelantar. ¡Oh, Dios, no! ¡Ah! ¡Hostia! ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo os va, negritos? ¡Uy, qué me das! ¡Uy, qué no! ¡Uy, qué! ¡Uy! ¡Let's go! ¿Cuántos huevos son? Tres, seguramente, también. A ver, ahora lo miro. Tres, sí. Pues ya vamos nosotros dos sobrados. ¿Qué cojones? Ah, vale, que hay que pasar por zona tres y dos. Sí, por eso te he dicho. Es que antes me he fijado de que estaba bloqueado. Te estoy adelantando. Me queda poco. ¿Qué te coge? Me pillas. ¿Y si me pillas esa pata para ti? ¡Uy! ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, Dios, no! Claro, es que el cabrón no para de correr porque lleva el megazumo. ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, Dios, no! ¡Uy, que me da! ¡Uy, que no! Ah, 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 bringao, pues no me ha pasado. ¡Boim, boim, boim! ¡No! ¡Me jodas, tío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué no ha dejado el huevo en el puto cofre, tío? ¡Lo ha dejado en el suelo! ¡Oh, Dios, tío! Bueno, he llegado antes que tú. ¡Oh, Dios, tío! O sea, llego a la caja y me lo deja en el suelo. ¡Oh, Dios, tío! Espera, tío, se te ha caído esto. ¡Uy! ¡Entonces! ¡Toma! ¡Toma, mira! ¡Come esta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Me da como yo! ¡Enrique, he aprendido a volar! ¡Vaya caca! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Un huevo de plata, tú! Aparte del huevo de plata, no me ha dado nada. ¡Un pin, tío! ¡Nope! ¡Nope, nada, nada, nada! ¿Cuánto ya hemos grabado? ¡Pues, Chucky, sí! ¡Vaya par, tío! ¡Me olvido el chutele del reloj, tío! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, madre mía! ¡Pero no nos llevaré por más de 10 minutos, digo yo! Bueno, pues la hacemos cortita. ¿O querías grabar otra? ¡No sé qué podríamos grabar! Pues no sé. A ver si está el evento de los huevos. No creo. Lo dudo bastante. No, no está. No. Está el de las tripas. Pero, pasa. El de las tripas... ¿El de las tripas da algo útil o algo? Creo que no. Nunca lo hice. Estando en la misión, ¿para qué hacer el evento? A ver. Claramente. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí, ¿no? Sí, mejor lo dejamos aquí. Y... Eso. Bueno, esta noche tenéis todos tortillas para cenar y... Hasta mañana. Venga. ¡Aguren! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!